Estoy llegando aquí a Comisión Primera, donde no se espera la discusión del Código Electoral, pero por supuesto, lo primero es discutir el tema de la reforma política. Ayer teníamos la proposición, senador Jorge Benedetti y yo, y nos estaba apoyando también el senador JP, para hundir la famosa reforma política. La senadora María José Pizarro y el senador Alexander López estaban furiosos, no dejaron que se pudiera discutir ni votar nada, porque la reforma había que protegerla. Y hoy los dejaron votados. Amanece el presidente Petro diciendo que va por mi propuesta de hundir la reforma política. Gracias, presidente. Pero me sorprende porque hay una pregunta que me sigue rondando. ¿De quién era la reforma política? Porque el pacto histórico la erradicó, el pacto histórico la modificó, el pacto histórico la volvió a erradicar, el pacto histórico la defendió. Y hoy amanecen con que ellos no la criaron. Y eso, por supuesto, es una manera mediante la cual Petro se compra a las mayorías del Congreso. Eso es así, literalmente así. Se supone que una reforma política es para mejorar el funcionamiento de Colombia. Pero la reforma política que está proponiendo el presidente Gustavo Petro es para mejorarse la vida a ellos, al petrismo. ¿Sí? Montando una especie de supercombo que les permita o les asegure reelegirse con Petro o sin Petro reelegirse en el 2026. Entonces, les aseguran a los actuales congresistas, representantes y senadores que las listas cerradas de las elecciones se organizarán de una manera en que ellos obligatoriamente las encabezarán. Todo está diseñado para eso. De forma que en esos partidos no se dan ninguna renovación y ellos saldrán reelegidos en el 2026. O sea, compren una boleta y lleven por lo menos dos. Y eso, por supuesto, es una manera mediante la cual Petro se compra a las mayorías del Congreso. Eso es así, literalmente así. Los vuelve como sus súbditos porque los vuelve como un combo para que les vaya bien en las próximas elecciones. Este es un llamado muy respetuoso al Gobierno Nacional, en especial al ministro Alfonso Prada, para que retiren los dos micos que existen hoy en la reforma política. No aceptamos de ninguna manera que los congresistas puedan ir a ser ministros, pero en cualquier momento puedan retornar a su curu. Esto es inaceptable en una democracia. Pero adicionalmente, que las listas para el 2026 se hagan conforme a la actual organización del Congreso de la República, donde se respete y se borra y detajo la democracia. Nosotros no aceptamos esos micos, le pedimos al Gobierno Nacional que lo retire o que retire en su defecto la propia reforma política. Debe haber en esa reforma política un artículo que obligue a los partidos a abrirles procesos políticos, no judiciales, a sus dirigentes cuando la embarran. Y ahora ellos tomarán las decisiones a que lleguen en sus investigaciones, pero que le den la cara al país y respondan por los errores graves de sus hijos. La otra falla grave de la reforma política, porque como no están preocupados de verdad por el país, sino por sus propias conveniencias, no se aprovecha la reforma política para hacer una cosa que hoy está caliente en Colombia, pero que ha debido existir desde siempre. Y es que sea obligatorio para los partidos políticos hacerles juicios políticos, no judiciales, porque los judiciales los hacen los juicios políticos, diseñados para que el partido sancione a aquel dirigente político que asume conductas incorrectas, por ejemplo, actos de corrupción. Debería poderse hacer ese tipo de juicios y sancionarlos para que los partidos le respondan al país, que es que, como son las cosas ahora, entonces los dirigentes políticos son maravillosos. Y cuando meten las patas, entonces el partido político se hace el cojo. Por ejemplo, tenemos un caso en este momento. El señor Nicolás Petro comete unos errores gravísimos que están documentados de todas las maneras y el pacto histórico y la Colombia humana, que sacan pecho con el señor diputado Nicolás Petro en Barranquilla, entonces ahí sí no dan la cara y se hacen los locos y no responden. Debe haber en esa reforma política un artículo que obligue a los partidos a abrirles procesos políticos, no judiciales, a sus dirigentes cuando la embarran. Y ahora ellos tomarán pues las decisiones a que lleguen en sus investigaciones, pero que le den la cara al país y respondan por los errores graves de sus hijos. Logramos hundir la reforma política. Desde hace seis meses lo veníamos advirtiendo. La reforma del presidente Petro promueve el clientelismo, promueve la corrupción y atenta contra la oposición. Afortunadamente ayer se consiguieron las mayorías y hoy el gobierno no toma la determinación de retirarla. Se hunde la reforma política en beneficio de la democracia y de la participación de los ciudadanos.